Alberto Fujimori, expresidente de la República del Perú, mediante sus redes sociales dio a conocer que nuevamente luchará contra el cáncer tras la presencia de un nuevo tumor maligno. El exmandatario resaltó que realizará el tratamiento y su familia será su motor más importante. Justo ahora que he recuperado mi libertad, me toca dar una nueva talla. Los resultados confirman un nuevo tumor, diagnosticado como maligno, por lo que voy a iniciar un tratamiento al lado de mi familia. Además de la medicina, mi mejor tratamiento es el amor de mis hijos y de mis nietas. Fujimori Fujimori, en sus declaraciones, hace hincapié que anteriormente luchó 27 años contra esta enfermedad cuando presentaba cáncer a la lengua, donde se sometió a varias cirugías. En total, he tenido en el mismo lugar 6 cirugías. Así he llevado por más de 27 años mi lucha contra el cáncer. En su video, pide a los peruanos que oren por su salud para afrontar esta delicada enfermedad. Les pido que me tengan presente en sus oraciones. Yo nunca me rindo frente a la enfermedad. Un nuevo reto para el chino, que actualmente se encuentra fuera de prisión, pero tendrá que enfrentar un mal temido por muchos, como es el cáncer. Un nuevo reto para el chino.